Estamos presentando Bailey por NTN Bienvenidos de vuelta al programa Bueno, es lunes 29 de marzo y gracias a las gestiones humanitarias de la senadora reelegida Piedad Córdoba la banda terrorista FARC liberó al soldado Josué Daniel Calvo que llevaba casi un año como rehén de la FARC A las 9 de la mañana se acabó el conteo regresivo y los helicópteros emprendieron vuelo parecía una misión corta y sin imprevistos pues cerca de las 11 de la mañana la Cruz Roja dio la gran noticia El helicóptero llegó al sitio previsto en las coordenadas y ahora ya se está conversando con la FARC y pues por supuesto ahora se espera también el despegue del helicóptero para traer al soldado Calvo aquí al aeropuerto de Villavicencio Y finalmente los helicópteros llegaron al aeropuerto se asomó por la puerta un joven de camiseta azul que caminaba con dificultad pero que nada le impidió su reencuentro con la familia Muy contento ya con mi hijo con mi hija pues llegó llegó la alegría a la casa otra vez al hogar Me alegro por este señor me alegro por su hijo bienvenido a la libertad muchachón que ha sido un héroe que ha estado casi un año secuestrado por la FARC Desgraciadamente Piedad Córdoba no consiguió que sus amiguitos de la FARC le dieran si acaso los tienen los restos mortales del rehén Guevara se esperaba y se espera todavía que los bandidos de la FARC ya se sabe que el rehén Guevara murió el año 2006 pero que por lo menos entreguen los restos mortales de Guevara para que su familia le pueda dar santa sepultura pero no Piedad no pudo conseguir eso todavía Pero la misión humanitaria que trajo desde la selva Calvo traía otra gran noticia los restos del coronel Guevara serían entregados en las próximas semanas En las próximas semanas y por qué no se los entregaron a Piedad ahí junto con el rehén Calvo Total Piedad Piedad tenía una cajita grande ¿no? No sabemos qué cosa traía ahí en esa cajita Dicen que aves loros canarios no sé si tenía a veces llevan a Evo Morales en esa cajita La mamá del rehén muerto Guevara pide que le devuelvan a su hijo aunque sea muerto Yo pienso que tenemos que seguir esperando que las familias han esperado 11 y 12 años casi para que le devuelvan a sus seres queridos Yo pienso que tenemos que esperar por lo menos el cambio de gobierno porque el señor presidente se ha sido muy enfático en decir que mientras él esté no habrá ningún cambio ningún intercambio humanitario Mis respetos y mis condolencias a la señora madre del rehén muerto Guevara Los locutores de Tele Sur dicen que que no van a dar los restos de Guevara Los restos del mayor Julián Ernesto Guevara muerto en el 2006 tras permanecer 8 años retenido por las FARC no serán entregados a su madre doña Emperatriz de Guevara por el grupo rebelde por la militarización de la zona donde se encuentran ¿Qué clase de argumento es ese por el amor de Dios hija mía locutora mitómana de ese canal de propaganda del mal que es Tele Sur ¿Cómo vas a decir esa barbaridad? ¿No te da vergüenza? Yo entiendo que tienes que ganar una plata y bueno Chávez te paga bien pero decir que no le van a entregar los restos de Guevara a su mamá Emperatriz por la militarización de la zona hazme el favor ¿Sabes quién ha militarizado la zona? ¿Esta zona? ¿La zona completa? Tu jefe Chávez él ha militarizado todo él ha comprado un montón de armas militares y él es el padrino de la FARC así que no me vengan a decir que porque han militarizado la zona ¿No? Por el amor de Dios que si son cabrones y de mala leche estos locutores de Telesur ¿No? Deberían multarlos por lo menos y entonces en Telesur que es una cadena que hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque uno la ve mucho y se vuelve loco yo la veo a veces y termino con un bate de béisbol así tirándole al televisor dicen que no que no le van a dar los restos de Guevara a su mamá porque no le da la gana y además que Guevara ya murió hace mucho tiempo el año 2006 A mediados del año 2003 la madre de Guevara Doña Emperatriz recibió la última prueba de vida de su hijo en un video El capitán Guevara falleció el 21 de enero de 2006 a los 41 años producto de una enfermedad repentina Claro la enfermedad repentina debe haber sido la enfermedad de sentirse en cautiverio humillado secuestrado torturado por los terroristas de la FARC ¿Cómo no te va a dar una enfermedad repentina? Bueno y estos cabrones mitómanos locutores propagandistas del mal de Telesur dicen que el rehén que liberaron Calvo no, no ellos no lo tomaron de rehén sino que fue abandonado por el ejército colombiano y ellos lo encontraron ahí tirado y lo curaron y después de curarlo ya no lo querían soltar pues ya se encariñaron con él y lo tuvieron un año Josué Daniel Calvo Sánchez permanece retenido desde el 20 de abril de 2009 y es el miembro de la fuerza pública de retención más reciente Calvo fue capturado y atendido por unidades médicas de las FARC luego que fuera herido en combate y abandonado por sus jefes durante un enfrentamiento con la guerrilla en el Encanto en el departamento del Meta pero que cabrones son para mentir estos de Telesur o sea primero dicen que este Calvo que por suerte ya lo han liberado fue abandonado y que las FARC son como una ambulancia ¿no? llegaron lo recogieron lo curaron le pusieron algodones y ¿por qué no lo soltaron? no, se quedaron un año con él retenido dice ¿cómo que retenido? no, retenido no, secuestrado una cosa como retenido para que te retengan tiene que haber una autoridad ¿y qué autoridad tiene la FARC para retener a nadie? ¿no? qué manera de mentir ¿no? y de adulterar la verdad y de tergiversar los hechos que fue abandonado por el ejército y que ellos lo curaron mentira no lo han curado si no hemos visto que está cojeando que está rengo el pobre soldado Calvo y además si lo curaron ¿por qué no lo devolvieron a la semana? ¿no? el presidente Uribe en tono enérgico exige que liberen también a secuestrado Moncayo y que entreguen los restos del rehén muerto Guevara el presidente de Colombia Álvaro Uribe exhortó a las FARC a que no jueguen al engaño e instó al pueblo colombiano a no dejarse llevar por los gestos del terrorismo hemos dado garantías para que liberen a Calvo y Moncayo a pesar de que pusieron el carrobomba de Buenaventura hemos dado garantías para que entreguen los restos mortales del mayor Guevara a pesar de que estallaron el carrobomba de Buenaventura esperamos entonces en las próximas horas que regrese San Seno de su hogar Calvo y Moncayo y que la familia del mayor Guevara pueda hacer la santa sepultura de los restos mortales del mayor Guevara no vamos a extrañar presidente Uribe después del 7 de agosto y Álvaro Uribe que ha sido un gran presidente dice que no hay nada que aplaudir a las FARC y que esto de liberar un rehén así como si nos estuvieran haciendo un favor como si nos estuvieran dando un regalito no, no, no las FARC han secuestrado a esta gente han cometido un crimen abominable han privado a estos muchachos de su libertad y ahora quieren hacernos creer que ellos son como la Cruz Roja que de vez en cuando nos dan un regalito así por Semana Santa no pues que no nos engañe esperamos que haya alivio en esas familias pero los colombianos no le podemos aplaudir estos gestos al terrorismo claro que no los colombianos y yo que no soy colombiano tampoco porque si las FARC van en serio primero que liberen a todos los secuestrados no a uno de a poquito porque me lo pidió piedad y al otro te lo doy en unas semanas y los restos de Guevara no, 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 no que renuncien a la política extorsiva de chantaje de secuestro y que liberen a todos los secuestrados y segundo que renuncien a la violencia que renuncien a la lucha armada y que acepten el imperio de la ley en Colombia y que se sometan a la ley como hizo el M19 mientras tanto son una banda terrorista a la que el Estado de Derecho tiene el deber de aniquilar como ha hecho admirablemente el presidente Uribe que dice que no hay acuerdo humanitario con la FARC posible porque uno no puede canjear rehenes por delincuentes por criminales terroristas que están presos no hay equivalencia moral entre un rehén y un terrorista de la FARC que esté en la cárcel que uno no lo va a devolver a la FARC para que siga combatiendo contra la paz y la democracia de los colombianos el mandatario condicionó el acuerdo al cese de actos terroristas y reiteró que las personas que sean incluidas en el acuerdo no pueden volver a cometer actos delictivos ni regresar a las filas de la FARC no podemos hacer un acuerdo humanitario para devolverle delincuentes a la FARC